El personaje inolvidable, en primer lugar, es la maestra Rosa Rodríguez de Table, una mujer inolvidable, un modelo a seguir por su vida de compromiso como madre, hija, hermana, amiga educadora y ciudadana. Una mujer de fe, cuyo legado trasciende lugares y fechas. Sus acciones reflejaban esa compasión que la acompañó toda su vida. Y la compasión es dejar de ver a los demás libres de sufrimiento, independientemente del dolor previo que ellos pudieron haberte causado. Distinguida, elegante, con la educación de una dama y la dulzura de un ángel, Sus palabras manifestaban esa fuerza y autoridad. Su mirada a lo alto revelaba la confianza hacia el Padre. Su aliento entrecortado reflejaba la cercanía al dolor de los demás. Manejaba con mucha sutileza esa dualidad, bondad, severidad, aplicándola con un discernimiento innato y siempre acertado. Quienes la conocieron jamás la olvidaron, porque era de esas personas que conmueve, incluso a los más indiferentes. Era alegre, con la alegría que resulta de un alma noble, de un corazón sensible, capaz de transformar el dolor en una sonrisa. Su expresión compasiva sanaba las heridas más profundas. Su abrazo solidario daba la certeza de que siempre podrías contar con ella. Su palabra, en ocasiones fuerte, pero siempre acertiva. Construía su vida de sueños. Hallaba cuando la prudencia los requería, porque sabía que el silencio abre las puertas a quienes sufre para expresar su dolor. Nunca miraba hacia atrás, ni se lamentaba por algo que hubiese perdido. Manifestaba que todo pasa para bien y gloria del Señor. Escoger el segundo personaje fue muy difícil. Mi madre Rosa de Tapia, seis hijos, hermanos, amigos, alumnos. Sin embargo, yo voy a destacar, para mí, el personaje inolvidable en segunda instancia de esta novela. Raúl Peñullo, cuando cuenta su testimonio, tenía once años. Se despertó a las once de la noche al escuchar un sollozo. Se levantó y se desplazó en la oscuridad con precaución. Raúl Peñullo, observó una silueta sentada en la mesa del comedor. La reconoció enseguida. Era su madre. Le preguntó por qué lloraba. Y ella respondió que no sabía cómo estirar los dólares. El dinero no le alcanzaba. Que necesitaba pagar las cuentas y comprar la comida. Esa noche, Peñullo, ese niño, pasó abruptamente a ser un hombre. Le prometió que cuando sus brazos tuvieran fuerza para trabajar, ella no volvería a llorar por falta de dinero. Desde ese momento se propuso trabajar sin descanso. Su fuerte determinación fue consecuencia del dolor al verla sufrir por problemas económicos. En cuanto tuvo el dinero suficiente, lo primero que hizo fue construirle su casa. No permitió que nadie le informara que estaba construyendo una casa para ella. Una vez terminada, la llevó a visitar la casa. Y ella creyó que era para él. Se mostró feliz de que él tuviera una casa preciosa en una barriada residencial. Recorrió el garaje, la terraza, las habitaciones, la sala comedor, la sala con el televisor y el equipo de música, la lavandería, la cocina, el patio. Cuando le preguntó, ¿cuándo te mudas? Dijo, ¿cómo me voy a mudar si esta casa no es mía? Le puso la llave en la mano y le dijo, si es tuya, es mi regalo. Ella empezó a sollozar como aquella noche que la sorprendió llorando por problemas económicos y le dio gracias a Dios por permitirle cumplir su promesa cuando apenas era un niño. Jóvenes, estos son los dos personajes que yo destaco. Bueno, jóvenes, recuerden el reto de toda la semana. Soy lectora y tú. ¡Gracias! ¡Gracias!